¿Sientes que no tienes privacidad? No, sí. Bueno, en mi casa no. No hay privacidad. En micrófonos diversos, dijo todo y lo estucripió. ¿Ya tienes nuevo novio? No, todavía no. Nadie puede decir que Julia no tuvo papá. ¿Cuántos hijos tienes, pues? Tres. Y estos, y el tenizo. Esa parte pienso que es algo que de la vida de Tío Jim falta. No se expresa bien. Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar los bosques desiertos. Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar al abuelo ya muerto. Tengo miedo volver a mi pueblo y no hallar las sonrisas de hermanos que en las tardes de abril y de mayo alegraba las fiestas del pueblo. Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar a mi madre llorar.